Además de la inmunidad en las nominaciones, el líder de la casa podrá espiar al resto de los habitantes. A un día del estreno de la tan esperada cuarta temporada de la casa de los famosos versión Telemundo, los participantes del dialeti tuvieron que enfrentar la famosa prueba de líder. Recordemos que aquel famoso que gane el reto podrá tener diversos beneficios como una habitación para esa persona y un acompañante, así como la imposibilidad de que otros integrantes puedan nominarlo. El primer desafío estuvo relacionado con el circo. Desde muy temprano, la jefa despertó muy temprano a todas las celebridades y los dividió en grupos para enfrentarlos en diversas actividades. Luego de varios retos físicos y mentales, los finalistas fueron Gatti Carrera, Fernando Lozano, Mariana Fernández y Sophie Durand. Durante la emisión de este 24 de enero, los cuatro integrantes tuvieron que participar en una dinámica que consistía en mantenerse el mayor tiempo posible colgado de un trapecio. La primera en caer fue Sophie, quien solo aguantó unos segundos. Poco después, se rindió Mariana. Tras unos minutos de incertidumbre, Fernando no soportó más y terminó cayendo, lo que le permitió a Gatti coronarse como el primer líder de la temporada. Como mencionamos anteriormente, el famoso no solo obtuvo la inmunidad, sino que también tiene el poder de escoger a un compañero o compañera para que lo acompañe en la suite. ¿A quién escogió Judy Carrera? Previo a conocer la decisión de Gatti, los presentadores del programa recordaron que varios integrantes tienen que estar juntos durante 48 horas por la penitencia que escogieron antes de entrar a la casa. Un ejemplo de ello es Maripilli y Lupillo Rivera, quienes decidieron dormir juntos para no quitarles el café a sus compañeros. También puntualizaron que el líder de la casa tiene la posibilidad de salvar a uno de los nominados, siempre y cuando supere un reto que se realizará el viernes. Además de que podrá espiar a todos los integrantes durante tres minutos a lo largo de esta semana. Luego de conocer todos sus beneficios, Gatti escogió a Fernando Lozano como su compañero de cuarto. A palabras del famoso, Lozano es una persona sumamente estratégica que le podrá ayudar a espiar al resto de sus compañeros como se debe.